listo como mencioné en el vídeo anterior donde finalizamos el tercer proyecto ahora tenemos un nuevo reto quiero automatizar la subida de un archivo a youtube de qué manera podríamos lograr ese objetivo básicamente quiero hacer bueno a empezar realizando una nueva descripción en esta carpeta en esta ruta yo guardo los archivos los archivos de vídeo los edito en camtasia estudio que es un software de la empresa tech smith es un software muy bueno para para la grabación de pantalla y también provee herramientas para edición para la edición del contenido que grabemos en pantalla y listo al finalizar la el renderizado es decir ya producir el archivo mp4 en sí cuando finaliza en la misma carpeta o en la carpeta que uno especifique básicamente se crea el archivo mp4 y cuando detecte detectemos que se ha creado el archivo entonces vamos a proceder a subir ese mismo archivo mp4 a youtube listo listo entonces básicamente es producir el archivo mp4 en una carpeta en específico cierto segundo detectar la creación producción de ese archivo con watch doc y tercer tercero subir el archivo listo nosotros tenemos por aquí esto lo voy a cerrar esto también tenemos una carpeta perdona una ventana de navegador donde estamos trabajando estoy trabajando creo que es aquí refresquemos esto vayamos aquí este lo voy a pegar aquí al final para decir fin proyecto 3 voy a colocarle este mismo nombre o mejor dicho asignación nombre archivo de vídeo mp4 ese fue el proyecto número 3 el proyecto número 4 escribamos aquí y subir un vídeo a youtube de forma automática 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 ok copiamos el enunciado eh tan pegamos aquí listo enunciado para automatizar el proceso de subida de un archivo mp4 a una carpeta perdón hay a youtube desde una carpeta específica el script debe detectar cuando se crea un archivo de tipo mp4 entonces la solución entonces para resolver este problema necesitamos primero necesitamos efectuar las siguientes tareas creo que esas tareas ya están escritas en en el port no en el portapapeles aquí está listo listo listó listo y temole este texto vale entonces ahí básicamente tenemos la descripción la descripción del problema y la solución una serie de pasos sí porque no se ve bien acá ya ok ok tan 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 listo que pasó aquí algo algo raro está ocurriendo en chat y piti odian 3 será que está fallando cerremos esta pestaña abrir nuevamente chat y piti se queda ahí seguramente un problema temporal seguramente un problema temporal mientras tanto podemos ir creando el ambiente virtual para este proyecto permítanme por aquí tan 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 ahora escribamos proyecto 04 subir mp4 youtube listo dentro de esa carpeta por aquí debe estar la terminal cuál será ésta a ver pasamos a la carpeta anterior no entramos a la carpeta proyecto 04 subir mp4 youtube y creamos el ambiente virtual listo entonces a ver utilicemos el para el intérprete de python 3.8 punto 16 y escribimos aquí subir mp4 youtube auto para indicar que es automático ahí básicamente ya tenemos el ambiente virtual entonces aquí en visual studio code podemos cerrar esto esto también file open folder y creamos una nueva carpeta y creamos una nueva carpeta proyecto python main.py esta instalación actualización de visual studio code la realizaremos más adelante ok entonces print proyecto 4 seleccionamos el ambiente virtual el intérprete para el ambiente virtual está en la carpeta de scripts del ambiente virtual que acabamos de crear listo entonces si ejecutamos a ver eventualmente esto genera error pero no sencillamente a ver imprimió lo que necesitamos este texto está todo bien y creamos un archivo punto git ignore ahí dentro a ver si por aquí está git ignore aquí está vale esto lo podemos omitir y a continuación aquí en la terminal podemos inicializar un repositorio git init copiaré la ruta de esta carpeta y en github desktop pego la ruta creamos aquí inicialización para el proyecto número 4 subir mp4 a youtube de forma automática automática ok ahora hacemos público este repositorio en nuestra cuenta de github script para subir un archivo mp4 de manera automática a youtube básicamente esa es la descripción del proyecto ok ahí se está realizando la subida ok escribamos aquí archivo principal para archivo principal del script archivo dejemos de esta manera listo este archivo lo cerramos el punto git ignore este welcome también a ver qué pasó con chat GPT en regreso hagamos lo siguiente escribamos aquí como como eres un programador ducho en python sabes mucho entonces aquí le estamos dando un rol a chat GPT ok tan 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 escribamos como como subir un archivo mp4 a youtube usando código python cuáles librerías tendría que usar listo presionamos enter y esperamos la respuesta de chat GPT ok ok entonces voy a quitar esta ventana de aquí la necesito porque requiero aquí nos dijo gracias por el cumplido se lo creyó a ver tan 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 esperemos ahí la respuesta mientras tanto estoy realizando el proceso manual de subida de archivo lo que tengo lo que tengo que hacer es saber cuál es el archivo que voy a subir si pero esto no está donde es creo que cometí un error cometí un error el archivo anterior era el 68 no el 60 es un error mío no pasa nada 68 ok entonces voy aquí y suelto el archivo ahí mismo me pide que verifique la cuenta aquí pauso la grabación y bueno aquí también viene un proceso digamos manual que es básicamente escoger el contenido previo y hacerle algunos cambios y hacerle algunos cambios redacción ahí va máximo se pueden escribir 100 caracteres este proceso es totalmente manual sería genial automatizar todo el proceso en sí pero puede ser más complejo por ahora nos conformamos con la subida automática a youtube listo entonces ya es básicamente lo que se realiza de forma manual ok en postman postman realizó también un proceso que es digamos semi manual que consiste en crear una entrada en blogger aquí mismo les cuento ahí de forma extendida la experiencia cada entrada aquí es se sube directamente desde postman antes tenía que ir a blogger crear una entrada escribir un montón de cosas de manera manual pero pues con esa automatización que realice me ahorro un montón de tiempo las computadoras es para evitar la esclavización del tiempo listo entonces lo único que me queda es subir ese nuevo archivo que quede publicada aquí la nueva entrada como el archivo apenas está subiendo aquí queda como un vídeo que es está que es privado una vez finalice esto se quedó congelado es que está lento a ver listo ahí está procesando entonces una vez finalice en blogger ya queda disponible perfecto aquí ya también finalizó la consulta la la consulta vamos a aprender como como subir un archivo de un archivo mp3 a youtube básicamente hay que configurar la API de youtube necesitamos entrar a la google developers console crea un nuevo proyecto habilita la API de youtube data version 3 seguiremos ese proceso crea credenciales un id de cliente o out 2.0 para este proyecto descarga las credenciales en un archivo json entonces básicamente es seguir todo este proceso ya veremos entonces tan 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 aquí es donde trabajaremos próximamente por ahora dejamos así ok vale continuaremos en el siguiente vídeo hasta entonces usted voy a seguir nietos es eon지만 quiero as